El precio FOB El precio FOB en este caso hay todo un tema es bueno conversar un tema conceptual el precio FOB precio FOB de manera estricta según los 5 terms significa libre a bordo significa que el proveedor lo tiene en su fábrica lo transporta hasta aduanas de China hace los papeleos de exportación porque esta es una exportación sale de aduanas se va a un almacén en espera de que llegue el barco o el avión y se carga la mercadería en el barco o en el avión especialmente en el barco porque es FOB entonces usualmente cuando hablan de FOB te están hablando de mercadería puesta en el barco y de ahí lo que tendrías que pagar sería el transporte y demás pero en la práctica en la práctica FOB se refiere al precio de la factura o precio de la mercadería en origen entonces ¿cuánto cuesta? cuesta una máquina mil dólares precio FOB y de hecho inclusive cuando nosotros exportamos el precio FOB está asociado al precio de la factura de la mercadería no en realidad de la mercadería nada más entonces ¿qué sucede? cuando tú compras en Alibaba ellos te van a decir justo le pasó a un alumno en Chiclayo que tengo en internet importó mercadería de hecho ahorita lo voy a abrir para ver el caso importó mercadería vamos a suponer por un valor de dos mil dólares aproximadamente le dijeron precio FOB y de ahí le dijeron un flete de 100 dólares y un seguro sin seguro lo vamos a ponerlo acá para entender esto de acá eso es muy importante porque vamos a vamos a vamos a cotizar y cuando coticemos tenemos que tener claro ese tipo de información si no este entonces el proveedor chino le dijo mira precio FOB dos mil dólares correcto flete flete 80 dólares y me acuerdo porque justo me lo envió el día jueves la semana pasada seguro le preguntó ¿quiere seguro? y él dijo no, no quiero seguro entonces en este caso es cero de que la mercadería se pierda en tránsito pero eso no implica de que la de que la mercadería llegue mala o sea si es que el proveedor te entregó mercadería defectuosa el seguro te asegura que la mercadería defectuosa va a llegar pero va a llegar segura pero igual no es que te solucione el problema ¿que se dañe el transporte tampoco? eso es que ahí hay que hay un todo un tema porque ¿cómo demuestras eso? la única manera de demostrar es con una certificadora y una certificadora te cuesta entre 500 a mil dólares la certificación en el momento del embarque que vale la pena si somos importando 20 mil dólares en este caso como que es y justamente a menos a menos a menos a menos cantidad más riesgo por eso es que yo recomiendo para cantidades pequeñas Aliexpress porque si bien es más caro es menos riesgoso Alibaba hay que hay que tener un poquito de experiencia y también de maña para para verlo o sea hay buenos negocios pero hay que trabajar ¿ok? entonces normalmente lo que tú tú asumes es ok SIF significa que la mercadería llegó llegó a destino y en este caso son dos mil ochenta dólares bien pero pero SIF en realidad es vamos a decir vamos a graficar está un poquito pequeño pero espero que me comprendan imaginemos que este es China este es el puerto de de origen el barquito se mueve y llega al callao acá al barquito otra vez SIF significa de que la mercadería se pone acá se pone específicamente en los almacenes de las de las líneas navieras ¿correcto? entonces luego de eso luego de eso cuando la mercadería llena llega tu agente de buenas te llama y te dice mira vamos a hacer bueno tú llamas a tu agente de buenas en realidad porque ellos nunca te llaman son un poquito descuidados y ellos te dicen mira la naviera nos está cobrando por el digamos vamos a poner un precio 200 dólares ¿y eso por qué? descarga ¿no? aforo en algunos casos hay un hay un cobro que se hace por sacar la mercadería de los contenedores si está varios días ahí almacenamiento también entonces te cobra entonces ¿qué sucede? a mi cliente en Chiclayo le dijeron Edwin me acaba de llegar el detalle de estos cobros y también han incluido almacenamiento y carga en origen digo a ver un ratito ¿cómo explícame eso? sí porque acá dice de que cuando lo traje con el con el con el con el chino ellos en realidad pagaron un flete pero ese flete no incluía la carga y la descarga solamente incluía el 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 barco ¿no es cierto? entonces eso no es FOB es otro incoterro pero la pero comúnmente la gente le dice FOB porque es la es la es digamos lo más común entonces dijimos felizmente como tu contrato por tu correo dice FOB mándale un correo yo te lo relato si quieres y dile tú me has vendido FOB y flete por tanto estos estos costos de acá no están otra cosa adicional cuando cuando tú contratas una naviera para un flete esta naviera te cobra por ejemplo 600 dólares por el transporte y también te da unos días de gracia para que puedas almacenarlo en este caso en Perú tiempo suficiente para que la gente de buena actitud entreguen la documentación y la mercadería se libere se le conoce como free detention days días libres digamos ¿no? de parar y usualmente lo recomendable es que sean 15 días sobre todo para productos como las los ventiladores las máquinas hidráulicas que a veces requieren mayores trámites unos 15 días pero a veces cuando te cobran un flete barato es porque han reducido los free detention days a 7 días o 5 días y a veces 5 días no es suficiente porque una factura estuvo mal algo pasó me olvidé de hacer mi 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 que cosas pueden pasar y entonces si me paso el séptimo día me cobran por los días que me pasé y también por los días por los días iniciales así es entonces y puedes aplicar y te lo digo porque a mí me ha pasado o sea ¿cómo? un despacho anticipado pero igual el tema es que todo también depende de tu producto si tu producto es complejo o sea en realidad con 5 días puede ser suficiente siempre y cuando tengas toda la documentación lista antes pero siempre pasa algo siempre pasa algo y siempre es bueno tener un si mi mercadería es restringida siempre es bueno tener un pequeño margen de maniobra porque algo por ahí va a pasar no no no